Ni España ni Madrid necesitan bandazos ni revoluciones. Lo único que necesitamos es confiar en las políticas y en los valores que hace poco aunaron la voluntad de la inmensa mayoría de los ciudadanos. No sólo no creo que la izquierda sea una garantía para los servicios públicos y para el estado del bienestar, sino que muy al contrario. En estos momentos el mayor riesgo que tienen nuestros servicios públicos y nuestro estado del bienestar es que vuelva a gobernar la izquierda. No son tiempos fáciles y por lo tanto no hay que prometer soluciones fáciles. El populismo consiste en eso, en ofrecer soluciones sencillas a problemas complejos. Puedo entender a quienes nos han retirado su confianza, pero debemos hacer todo lo que está en nuestra mano para recuperarla. España y Madrid están en la buena dirección y es imprescindible que consolidemos esa buena dirección, atrayendo a los millones de españoles que quieren seguir avanzando. Los datos económicos de este año 2014 reflejan un comportamiento positivo de todos los indicadores y avalan las políticas y las medidas que estamos llevando a cabo. Así, se prevé que Madrid crezca este año un 1,78% del PIB, seis décimas más de la previsión para España y un 2,5% para el año 2015. Así, la remodelación de Canalejas y su entorno, la nueva sede central de Apple, las nuevas instalaciones de Airbus que duplican la superficie actual en Getafe y que nos permite seguir liderando la industria aeroespacial de España, Leganés Tecnológico y otros muchos son ya realidades que nos van a permitir incorporar 30.000 nuevos puestos de trabajo este año y los próximos. Los esfuerzos realizados y las medidas llevadas a cabo han dado su fruto. Madrid creció económicamente ya en el segundo trimestre del año 2013 y desde entonces no ha dejado de hacerlo y siempre por encima del crecimiento de España. Madrid lideró la creación de empresas en nuestro país, la inversión extranjera, las exportaciones y mantuvo también su bajo nivel de endeudamiento. Mientras que en otras regiones se destinan fondos para pagar comisarios que vigilan el idioma que hablan los niños en los recreos, Madrid los destina a que los alumnos sean bilingües en los dos idiomas más importantes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!